O hay un acuerdo de salarios o los sindicatos nos pondremos a organizar, y digo a organizar, no a convocar, sino a organizar jornadas de movilización para el otoño que acaben confluyendo en una gran convocatoria de movilización general que tomará la forma de huelga en todos aquellos sectores cuyos convenios colectivos estén injustamente bloqueados. Un primero de mayo inminentemente reivindicativo, pero también un primero de mayo que tiene que servir para consolidar las conquistas tan importantes que hemos hecho las organizaciones sindicales, que hemos hecho los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país en los últimos años. Por eso la COE tiene que saber que el tiempo se acorta. Que o hay acuerdo o tal y como ocurrió en el año 22 va a haber conflicto, y ha habido conflicto y ha habido resultados positivos. O en un periodo de tiempo muy breve somos capaces de llegar a un acuerdo o el conflicto será de carácter general para todos aquellos convenios colectivos que tienen la mesa de negociación abiertos que tienen la mesa de negociación abierta, será de carácter general sabemos cómo empieza y no sabemos cómo acaba.